Ahora van a visitar Puerto de la Cruz Y prometen una serie de medidas legales de choque Para salvar el Puerto de la Cruz Dentro de 4 años no se ha producido el choque todavía Sigue viviendo lo mismo viejo Y sigue habiendo la misma basura Y el mismo desencanto en el Puerto de la Cruz que siempre Esto está escrito, el Puerto de la Cruz es irrecuperable Esto está escrito, el Puerto de la Cruz es irrecuperable Gracias por ver el video